¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSedChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video donde veremos la ceremonia de recepción del material Boeing E3D Sentry en la Fuerza Aérea de Chile. ¡Espero que les guste! El día de hoy, viernes 19 de agosto, en la base aérea de Pudahuel de la 2ª Brigada Aérea, con la presencia de la Ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire, Arturo Merino Núñez, y la embajadora británica en Chile, señora Luis de Sousa, se realizó la ceremonia de recepción de las aeronaves Boeing E3D Sentry, transferidas a nuestro país a través de un acuerdo entre el gobierno de Reino Unido y el gobierno de Chile. Por su parte, el comandante en jefe de la FACH indicó que hoy es un día muy importante para la Fuerza Aérea de Chile, debido a que recuperamos una capacidad que habíamos perdido con el avión Condor dado de baja por obsolescencia, por lo que la llegada de las aeronaves Sentry nos permite mantener el control del espacio aéreo y también aportar con nuestros medios polivalentes en otro tipo de operaciones en directo apoyo a la comunidad. Al mismo tiempo, quisiera agradecerle a la señora ministra de Defensa y a la embajadora por el apoyo en el éxito de este programa. Por su parte, la embajadora de Sousa valoró las sólidas relaciones existentes entre ambos países y a la vez felicitó a la Fuerza Aérea de Chile porque ha trabajado en este complejo proyecto con mucho profesionalismo, demostrando una capacidad extraordinaria durante todo el proceso. Por otro lado, dentro de la misma ceremonia, la Fuerza Aérea de Chile realizó un vivo a través de su plataforma en Instagram, donde un oficial realizó un completo recorrido del avión respondiendo las preguntas de los asistentes a la reunión virtual, la que tuvo a su servidor como un integrante más de aquella reunión, la que pude ver por completo. El oficial dejó a entrever lo que ya les habíamos adelantado en este canal. Esto es, que el Material Sentry participará en la gran parada militar en honor a la gloria del ejército a realizarse como es tradicionalmente el día 19 de septiembre. El Material Sentry viene a reemplazar, como dijo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, al querido Boeing IAI EC-707 Condor, tras 25 años de servicio en la institución, dotándola de una capacidad de alerta temprana, comando y control única en América Latina. En la actualidad, como sabemos, el Sentry matrícula británica Sul Hotel 103 ya está en nuestro país, donde recibió la matrícula FACH 905, mientras que el Sentry matrícula británica Sul Hotel 106 permanece en Panamá, tras tener una novedad en el tren de aterrizaje. Se espera que esta unidad llegue prontamente a engrosar las filas de la Fuerza Aérea de Chile. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la recepción del Material Sentry. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones, para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!